¿Lo conoció alguna vez? ¿Lo reconoce ahora? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Prepárese, porque en noviembre... Uno de los directores, productores y actores más cómicos de los últimos tiempos le demostrará que para hacer cine hay que venderle el alma al diablo. Para Mel Brooks, buscar el dinero de la película se convirtió en ¡Qué perra vida! Lanzarse al estrellato fue la peor de las angustias del Dr. Mel Brooks. Hacer cine muro fue la última locura de Mel Brooks. Y tratar de ser Frankenstein Jr. fue una idea de psicópatas. ¡Cuidado! La locura es contagiosa. ¡Zoom! Todos los martes en CineFox. El Escuadrón 58 es un grupo de Marines especializados en combate terrestre. Submarino. E intergaláctico. Porque el 2025 es el año de la guerra de las galaxias más apuntada. El año en que los humanos podrían convertirse en una especie de extensión. ¡Me atacan! ¡A la patria! Space. Todos los viernes. Exclusivamente en Planet Fox. Hay muchos movimientos de liberación femenina. Ibu Ebanol es uno de ellos. Ibu Ebanol. Porque Ibu Ebanol te libera del dolor menstrual intenso. Movete con libertad. Ibu Ebanol. Cosa de mujeres. Nunca fui fanático de la barra. Hablo de la barra de sobrante, claro. En realidad las odiaba. Hasta que probé High Endurance. All Spice High Endurance tiene menos componentes volátiles y protege más que el desodorante líder durante las 24 horas. Tiene un aguante infernal. Y ahora, a laburar. High Endurance es protección. El resto es Tembos. Ahora nueva fragancia Pure Sport. Va a funcionar. No está mal tu disfraz. Prepárense, tenemos un asalto en el intercontinental. ¡Está loco! En 30 segundos esto va a ser... ¡Pum! Va a disparar. Jean Paul Belmondo como nunca antes lo ha visto. Ah, ya lo ves. Más amable así. En El Asalto. Este sábado en Fox. ¿Qué fue lo que las transformó de simpáticos bebés a las mujeres que nunca olvidaremos? Descubra los secretos de las mujeres que dejaron una huella inolvidable. Descubra cómo llegaron a la cima porque, quién sabe, quizás usted llegue a ser una de ellas. Un estreno impactante. Las protagonistas del amor. Todos los jueves en Fox. Usted está viendo los expedientes secretos X primero en Fox.